Sí, buenas. Somos Teixarasas y venimos a promocionar. Somos Teixarasas, un grupo de Madrid. Hacemos maricore. Venimos del hardcore, del metal, de la música extrema y del futuro. Y hemos decidido mezclarlo con nuestro rampante mariconerío. Y estamos aquí en El Autoplacer con muchas ganas y encantadas de retomar un poco la actividad musical en mitad de esta pandemia. Tocamos en el Tenderetre, que fue muy guay porque era un claustro dentro de un museo que está muy guay. Es un festival de autoedición que lleva muchos años en Valencia, que es muy interesante. Se hacía mucha ilusión y fue realmente un concierto muy guay porque vino mucha gente. Fue una cosa que nos gustó mucho. Otro concierto especial fue el Transgerfest en Zamora. Un festival que montan en mitad de la plaza de Zamora, de la Catedral, con una fantasía de travestis. Fue increíble. Y luego se murió al obispo el pobre. Y se murió al obispo. Y matamos al obispo de Zamora. Muy bien. Eso siempre es muy... El maricore es nuestro término porque el término oficial es como Queercore, que no nos gusta mucho porque estamos un poquito peleadas con el rollito de la palabra Queer. Y entonces nosotros decidimos que nosotros hacíamos maricore, que es este hardcore totalmente travesti que hacemos. Las mejores travestis de Terremolinos, hasta el hardcore más extremo, Napaldez, Dyrrub, todo eso mezclado con flamenco, un poquito de todos los hiatus. Los hiatus, los hiigiri gong, tercerrochitos. Los hiatus, los hiatus, los hiatus. Si es que somos muy diversos. Pues todo el rollo de la pandemia, pues a ver, nos ha afectado porque no podemos tocar y es una mierda y tal. Tampoco nos ha afectado muchísimo porque tampoco vivimos de tocar, para que nos vamos a engañar, ¿sabes? Entonces, bueno, es una mierda sobre todo no poder ir a conciertos y no poder tocar y seguir adelante con esto. Bueno, que nos afecta un poco, imagino, como a toda la gente, ¿no? Que es una situación que te deja sin horizonte, sin futuro apenas, a merced de decisiones políticas que no entiendes porque realmente te tratan como un niño. Entonces, estamos un poco en esa marea, ¿no? De actual, de incertidumbre y desasosigo. Yo he vuelto a las Chicks on Speed, porque a mí las guitarras en realidad no me gustan. Así que he vuelto al Bacalaos de las Chicks. Pues yo últimamente he escuchado mogollón Petrol Gens. Yo no sé, estoy muy a tope ahora con Idols. Wizards. Wizards siempre. Pero díalo bien. Idols. 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 Yo la verdad que lo único que escucho últimamente es Rai, Magrebí, Ratero, Blanche, Pero, el Shin Japón, todas esas cantantes de Rai Marica, las pedacísimas maravillosas. El problema del underground es que es tan poco inamovible, que lleva siendo como para la misma gente mucho tiempo. Entonces, el underground nada. Necesitas ser colegas del que no es underground para que te dejen entrar a la situación underground. Y al final siempre son los mismos cinco. Que sabemos quiénes son y que conocemos la cara. Es algo antiguo y se ha quedado tranquilosado ya. No tiene movimiento, no sé, existe un underground paralelo en el que vaya la gente joven. Igual hay un underground de underground, pero… Hay un underground de jóvenes. De chaval… lo habrá, pero chavalada enseñándonoslo. Sí, como del tiktoker, así en su casa. Todo ese rollo de la escena, como de la escena de antes, de los noventa o tal, como que está súper idealizada, cuando realmente en su época también fue una puta mierda. O sea, y ahora están todos los metalpacos, toda la gente así mayor. Es que en mi época, es que en mi… Superabuelo Cebolleta, era una mierda antes y nos dicen ahora, éramos cuatro mataos, ya está, fuera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!